No lo pienses más Ven y entrega tu cuerpo Que la adrenalina se sobra Vamos a volarnos con pan de gopa Nos quedamos sin ropa, loca Que en la cara se te nota Tú eres una rebata que no te apana Y vamos a fugarnos por la puerta de atrás Sin ropa, loca Que en la cara se te nota Tú eres una rebata que no te apana Yo te digo, dime, tú me dices Quizás tú y yo, y yo, y yo Tú y yo, y yo, y yo Para todas las mujeres Están agarradas Tú y yo, y yo, y yo Tranquila bebé, que todo se encendió Tú pones la espalda, yo pongo el alcohol Seguro después perdemos el control Nos vamos quemando, subiendo el vapor Y entre parte de copa, sube la temperatura explota Vamos tú y yo a quedarnos a la pelota Cuando te toca, te toca Cuando te toca, te toca La fiesta acaba Y a este ron con cerveza Menta con fresa De chocolate está llena la mesa Muchacha piensa De fuga de goles locos chulas Tantas sin cabeza Y a este ron con cerveza Menta con fresa De chocolate está llena la mesa Muchacha piensa De fuga de goles locos chulas Tantas sin cabeza Sin ropa, loca Que en la cara se te nota Tú eres una rebata Que no te apana Y vamos a fugarnos por la puerta de atrás Sin ropa, loca Que en la cara se te nota Tú eres una rebata Que no te apana Yo te digo, dime, tú me dices Quizás tú y yo La ropa está de más De cruzarte con los locos Un palo más Está bueno ya Ay, de color Oderside Somos los locos Una vez más Liga de ron con cerveza Menta con fresa De hecho no la de está llena la mesa Muchacha piensa De fuga de goles locos chulas Tantas sin cabeza Liga de ron con cerveza Menta con fresa De hecho no la de está llena la mesa Muchacha piensa Muchacha piensa De fuga de goles locos chulas Tantas sin cabeza Tranquila Que en la noche es de nosotros Vivo solito Tú me tocas, yo te toco No lo pienses más Ven y entrega tu cuerpo Que la adrenalina se sobra Ya aquí estoy yo Para ti Son lo más loco Oh, oh, oh Tú sabes